bienvenidos al canal con un nuevo vídeo la pantera rosa o de pink panther en el idioma inglés fue uno de los personajes animados más reconocidos en su tiempo y hasta el día de hoy se ha convertido en un genio del humor visual hoy veremos sus inicios y un reboot que no muchos esperaban hoy se presenta la historia de la pantera rosa comencemos el origen de este personaje se presenta en el año 1963 no como una serie animada como muchos piensan sino que se muestra como un personaje animado exclusivo de la película la pantera rosa que fue dirigida por blake edwards y se muestra al final de la película después de los créditos finales obviamente sin embargo no fue hasta el año 1964 cuando david hd patty junto con su compañero fritz frellen inician la producción de esta serie aclarando principalmente que definitivamente se presentaría como una serie animada oficial la primera aparición de la serie se muestra en 18 de diciembre de 1964 y fue transmitida por american broadcasting company y nacional broadcasting company los cuales fueron las compañías que colaboraron con la realización de la serie en primer lugar la serie se dividió en 15 temporadas con un total de 124 episodios transmitidos por la televisión específicamente por las cadenas televisivas ni que lo de en españa rcn en colombia tvn en chile en 1994 tele 12 en uruguay y finalmente para venezuela se transmitió en rctv venevisión televen boomerang latinoamérica y tcm en los años 80 y 90 pero volverían en el año 2004 existen curiosidades que nunca supiste de la pantera rosa y es que eduardo al zamena dio voz para la pantera rosa en tan sólo dos episodios de la misma los episodios se llaman hielo rosa y el arca rosa esto por una parte disgusto a los televidentes y más aún a los fans de esta serie ya que indicaba que la producción iba por mal camino sin embargo al darse cuenta la producción que el plan no resultaría decidieron cancelar la idea sabías que la pantera rosa ganó un premio oscar por ser el mejor cortometraje animado en 1964 sabías que tanto fue el éxito de la serie que decidieron lanzar un videojuego se llama la pantera rosa la persecución más rosa que fue creada por la empresa española guanadoro y fue lanzada en el año 2002 para playstation gameboy avance y windows ahora te diré una teoría que demuestran un posible mensaje oculto en la pantera rosa quien ha causado mucha polémica desde que se expuso comencemos el episodio titulado rosa psicodélico causó mucho polémica debido a un mensaje anti illuminati que éste poseía más encima tiene símbolos que hacen referencia a los illuminati y griega a continuación les dejaré un fragmento del episodio para que juzguen ustedes mismos pero ¿qué pasa cuando algo o alguien quiere volver más renovado? esto es lo que decidió la pantera rosa después de ser cancelada el 1 de septiembre de 1980 los productores de la serie decidieron hacer un reboot el primer intento se llamó el show de la pantera rosa una serie de animación que fue producida por la warner brother animation y se emitió en nbc en los años 1969 y 1972 contando con dos temporadas con un total de 50 capítulos se sabe que su cancelación se dio gracias a la audiencia tan baja que recibió esta renovación del personaje la pantera rosa y sus hijos emitida el 8 septiembre de 1984 una serie animada producida por la compañía jana barbera y emitido en la cadena televisiva nbc se considera este reboot como el más corto que existe ya que consta de dos temporadas con un total de 26 capítulos y fue cancelada el 26 de marzo de 1985 el nuevo show de la pantera rosa fue una serie animada que daba las nuevas aventuras de la pantera rosa la serie se transmitió en cartuboom network y fue cancelada debido a la baja audiencia que tenía sin embargo, no se sabe precisamente cuando se canceló la serie misma el último intento de un buen reboot se conoció como la pandilla de la pantera rosa estrenada el 7 de marzo de 2010 este reboot mostraba a la pantera rosa más rejuvenecida que nunca constaba con otros shows como la hormiga y el oso hormiguero un cortometraje que se presentaba después de un corte en la serie la idea no duró mucho cuando se daría la noticia de su cancelación al terminar la primera temporada el 23 de agosto de 2010 la serie constó con solo 26 episodios y ocasionalmente se transmite en la mañanas en la cadena televisiva cartuboom network y boomeran sin duda, esta serie tuvo un gran éxito en sus inicios pero, tras su salida, quiso volver con algo renovador y novedoso pero las masas decidieron dejar atrás estas ideas porque sabían que no darían fruto alguno la pantera rosa, el vivo ejemplo de no querer ser más de lo que fuiste o caerás de la torre del éxito si te gustó el vídeo dale like compártelo con todos suscríbete si quieres más vídeos así deja en los comentarios ideas para un próximo vídeo buen día, tarde o noche, nos vemos hasta luego próximo vídeo Gracias por ver el video.